Cada momento que viví, tú cuando vienes al cielo Por cada estrella que aparezca, amores, tú te quiero Abrázame que el tiempo llene y el cielo es testigo Que te muestre ya nadie quiere, por eso te digo yo Abrázame de un fuerte amor, mantenerte a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca dejo olor, he sido parecidario Pero a mí me tocó sufrir para que vienes al cielo Amor, yo nunca dejo olor, he sido parecidario Pero a mí me tocó sufrir para que vienes al cielo